La guardia está y no está. Tiene unas molestias importantes y esas molestias importantes le permitirían jugar con riesgo de convertirse en una lesión mucho más grave. Y esa es la decisión que tenía que tomar. He decidido ni siquiera que viajara porque hay una circunstancia también añadida. Tenemos a Álvaro con cuatro tarjetas. Si uno se lesiona y al otro le sacan la quinta, en la próxima semana estamos en cuadro. Y trato de prevenir esa posible situación y de prevenir la posible lesión. La guardia no ha trabajado cómodo y en el entrenamiento de hoy tampoco. Central del filial. De momento prefiero contar con los nuestros. No lo había valorado porque creo que si necesitamos un central rico podría hacerlo perfectamente. y si estáis viendo los entrenamientos debido a esa carestía que tenemos atrás en cuanto a número de jugadores, pues he estado poniendo durante semanas a José Mari y creo que podría cumplir decentemente si hiciera falta. Esas son las soluciones que tenemos, la solución de Rico o la solución de José Mari. Muy poco, muy poco, muy poco. Prácticamente no... La duda de la guardia ayer yo no la tenía. No la tenía igual que no la tenía hoy. Si yo sabía que estaba mal y sabía que si hoy él, que a veces ocurre, viene aquí perfecto, pues bueno, pues no hay ninguna duda. Prácticamente el equipo hubiera sido el mismo. Al no estar él, sí que lógicamente hace que el equipo cambie por lo menos en una posición. Pero voy a tratar de ser lo más fiel posible al equipo que salió el domingo. No es que lo haya perdido. Yo creo que tiene que ser una decisión entre Abraham y Rico que yo tengo que tomar. De hecho, está viniendo a los partidos como uno más porque lo está haciendo muy bien. Para mí, la solución de Abraham en la banda izquierda ha sido una solución de emergencia buenísima que voy a utilizar más de una vez, pero en un principio creo que el equipo está estabilizado. Esa es la sensación que tengo. Y eso me hace ir hacia situaciones más normales, como las de utilizar a la gente en las bandas más ofensivas, más que puedan llegar a portería, más como hicimos el domingo. Pero estoy seguro que Rico va a jugar más de un partido en detrimento de Abraham porque considere que ese es el partido. Esa es mi única duda. Esa es mi única duda. Efectivamente, esa es. Si hay una duda, puede ser esa. El tomar esa decisión o no tomarla. Pero vuelvo a insistir, cuando la tome, que supongo que alguna vez lo haré, jamás lo voy a hacer pensando que no merece salir de titular al revés. Yo creo que es uno de los mejores jugadores que tiene el Real Zaragoza porque tiene unas condiciones diferentes. Y es un jugador imprescindible dentro del club que pueda alternar con esa solución más de una vez. Sí, si los demás que hemos visto bajos los veo ya en condiciones. Bueno, las soluciones están ahí. El que decida entre Barquero, Víctor y otro más, tres para dos puestos. Eso es lo que me falta definir. Pero lo que sí tengo claro es que el equipo va a más. Hemos ganado dos partidos sin merecerlo y hemos perdido el que hemos merecido ganar. Pero hemos visto otro equipo. Yo he visto otro equipo. La primera parte de una manera, jugando bien, llegando bien, creando ocasiones, llegando por fuera, llegando por dentro. Y la segunda parte de otra manera, de otra manera distinta, que no era la que teníamos en mente, pero que también valía, que era con el corazón. Fuimos para arriba, nos encerramos, nos metimos atrás, pero no fuimos capaces de terminarlo. A veces el dejar a alguien fuera no es más motivo de, hey, descansa esta semana, descansa esta semana que te va a venir bien. En ese sentido, yo trato siempre de no inventar con ellos, de antes hablar, de tener una conversación privada, de ver cómo se encuentra, cómo está, cómo no está. Y todo indicaba que era bueno que esa semana se olvidara de que podía salir 20 minutos. Es una de las valoraciones que hago, el tomar esa decisión, sí. Pero yo creo más en este camino, creo más en este camino. Creo más en llegar como llegamos el otro día, según las estadísticas. Si digo que a veces, que a mí no me gusta utilizarlas, las utilizas por interés, llegamos 40 veces a portería, algo que no habíamos hecho en ningún partido. Lo hemos ido incrementando, pero esta vez hemos conseguido unos niveles de llegar arriba importantes. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de, como yo decía ayer o antes de ayer, una tertulia, ¿no? A medida, hemos tenido muchos nudos y a medida que vas desatando nudos llega un momento que dices, bueno, con este nudo yo creo que ya podemos aspirar a esto. Y eso es lo que pretendo. No pretendo menos, menos no pretendo, sino mañana yo me llevaría a una decepción. Creo que estamos preparados. Para jugar bien y creo que estamos preparados para ganar. No sabéis cómo lo deseo. Porque lo paso mal, igual que cualquier aficionado, pero de manera distinta, lógicamente. Cuando yo no veo un equipo que sé que tiene posibilidades y que sé que tiene cosas y no lo termina. Claro que sueño, me voy a la cama soñando con eso, con ver el equipo que vimos la primera parte y conseguir una victoria. Seguro que sería pasar la línea que nos pone en el buen camino. Y eso es mañana. Vuelvo a insistir en que veo al equipo preparado para ganar. Lo veo bastante mal marudo. Lo estoy viendo en los entrenamientos. Hoy mismo, en el entrenamiento de hoy, todo se ha hecho desde la calma, desde el buen juego, pero sin nervios. Y eso es lo que deseo que ocurra mañana. Sabes qué pasa, que tienes que tomar la decisión desde todos los ángulos. La decisión desde todos los ángulos es no esconderse. No esconderse. Y yo desde aquí podría ser más prudente, podría ser más prudente. Lo estoy siendo, diciendo que lo deseo. Pero que veo bien al equipo y que lo veo preparado. A la vez, estoy mandando un mensaje a ellos también, diciéndoles, estáis preparados y estáis preparados para ganar. Y no lo quiero esconder. No lo quiero esconder. Sí, de la otra manera, pero si no saliera bien y yo hubiera sido prudente, no creo que hubiera ganado nada. Creo que el peso de la derrota hubiera estado por encima de esto. Yo creo que es una de las mejores plantillas de la categoría. De las dos o tres mejores plantillas de la categoría, eso es lo que pienso. Creo que tiene un gran entrenador y además alguien con el que tengo una buenísima relación. Hemos estado prácticamente tres años en Galicia los dos. Y todo lo que hace siempre es bueno con los equipos. Poco a poco ha ido consiguiendo. Efectivamente, su versión ha sido peor que la nuestra. Sin embargo, ellos han encontrado el camino antes que nosotros. De otra manera distinta. Es un equipo que no necesita tanto la pelota. Es un equipo que con pocas opciones está ganando los partidos 1-0, 1-0. Con pocas opciones. Que te espera un poco y sale a la contra. Así ha encontrado su camino y me parece perfecto. Pero nosotros estamos persiguiendo algo, yo no sé si decir, no más ambicioso. Porque al final la ambición está en ganar. Pero sí algo distinto que nos está costando un poco más. En todo caso, de conseguir la victoria sería el mismo paso de gigante que reclamábamos la semana pasada con el recre. ¿Acevedo? Un poquito más. Un poquito más. Tiene la función de incorporarse un poco más en ataque. Un poquito más. No lo sé. Siempre que los jugadores en sus intervenciones hablen bien del grupo. Hablen bien de todos los compañeros. Todos los compañeros nos incorporamos. El cuerpo técnico está bien. Pero yo recuerdo una vez hace muchos años entrenando a otro equipo que estábamos haciendo muy buena temporada, muy buena campaña. Hicimos un partido malo y fue muy criticado. Y los jugadores salieron defendiendo precisamente al técnico y a todo el mundo defendiendo todo. Y yo dije en tono airado que yo necesito que nadie me defienda. Necesito que me defiendan en el campo. No de palabra. No es eso lo que quiero decir ahora. No quiero ser tan exagerado porque no hemos llegado a eso. Pero las defensas de cualquier situación siempre tienen que ser en el campo. Y esa es la que espero. Espero la respuesta es magnífica de todos los jugadores a través de los medios. Y eso lo que quiero decir es que hay que traducirlo en el campo. Es que cada partido para nosotros va a representar algo parecido. Lo que sí es cierto es que en el Real Zaragoza actual es muy difícil que los jugadores no se sientan de una manera o de otra presionados. Es muy difícil que cada semana no tengamos alguna situación negativa por lo que envuelve todo el club. Y eso hace que cada semana ellos tengan esa sensación. Eso es lo primero que se tienen que liberar. Aislarse de esa situación. Pero eso cada semana lo tienen. Ese tipo de presión la tienen. No demasiado. Cambio el orden de las cosas nada más. Y todo lo demás le doy la misma importancia. O yo, por lo menos, la charla prepartido explicándoles ya las últimas situaciones. Lo que pretendes, lo que quieres, lo que te gustaría que pasara. Cómo tenemos que defender esto, lo otro. Pues la preparo al 90% hoy mismo por la noche. O sea, yo ya voy con todo preparado para esta noche darles la charla. Y mañana, pues para que descansen un poquito más, prefiero esperar a llegar al vestuario. En el vestuario darles la última pincelada. Todo lo demás es igual. Es bien hacer lo mismo. Lo que cambio son las costumbres. Eso es lo que trataba de decir anteriormente. Ahuyentan los fantasmas de la semana. Sí nos tiene que dar más confianza. Pero Zaragoza va a seguir teniendo fantasmas aunque vaya primero. Porque existe esa situación negativa dentro que vuelvo a insistir. Eso es algo que lo dije el primer día, lo he repetido alguna vez. Y que solamente está en manos del fútbol, del buen fútbol. De hacer las cosas bien en el campo. El que se puedan cambiar poco a poco. Gracias. Gracias.